Bueno, aquí estoy en plan de ensayos de... de... de Globo MTV. Entonces ahí está el... el Teatro Auditorio de la Universidad de Guadalajara. Esto es bien bonito. Esto es bien bonito. Esto es grande. Esto es más que un... ¿qué? Que un reina de belleza de Cartagena. Esto... que es un poquito más grande que el reina de belleza de Cartagena. Y estoy con mis amigos acá. Pasadín Simón. ¿Dale? Y está... Pasaron... La señorita de Tila Tequila. Y... para... Y de esas buenas de las que nunca había habido hablar en mi vida. Como por ejemplo... Ana Clara de Atalancón. ¡Ay dios! ¡Esta carajo! O sea, yo dije... ¡Uy! Nunca la he visto, pero bueno. ¿Para qué, güey? Buenas, esa es la expresión, ¿no? Estoy con Ana Clara de Atalancón. Es ella. Es ella. Así como a buena pa' qué. Ella es buena. En mi país decimos buena mamacita hembra. Yo le lavo, le plancho, le cocino... Y aguanta todos los aromas de un hombre. Jejeje. Jajajajajajaja... Bueno... Pienso que llevo 4, 4 horas... O sea... Pero bueno. Ana Clara de Atalancón es una mamacita. Es muy bonita, pa' qué. Ella es lo que viene siendo una hembra del sexo femenino. Que hace sentir a los demás hombres orgullosos de ser hombre. Y que bueno, un saludo. Ana Claudia de Salacón A toda la gente que te quiere y te ama en Colombia Un beso con todo mi amor A toda la gente que me quiere y me ama en Colombia Eso bueno, ya está Hay gente también que se llama por ejemplo Tokio Hotel Que no son de Tokio, sino de Berlín Está el punketo El Slim Shade Está bueno y todo eso Bueno, está uno que es el emo y está el otro que es el neopunk Hay muchas caras Mira, justo aquí atrasito está Tokio Hotel Miranda Este es el asiento de Juanes Está sentado al lado de Juanes Juanes, mire Juanes, es la única foto que tengo con Juanes Ah no, yo tengo otra Pero el año 98 Cuando era Juan Esteban Bueno Cuando era alguien Pero bien, bien, entonces estamos aquí en todo Este es el backstage Ahí estamos con Diego Irry Con Miguel, que me acompañan Manuel Manuel Eso, Manuel, que me acompaña ¿Tú eres de qué lado? ¿De qué lado? Sí, yo soy tal ¿El S no es core service? No Se contratan aquí en MTV Tu guía Sí, bueno, el guía, claro A ver, este es un gran amigo acá que nos acompaña Que está preocupado por todos nosotros Yo voy a estar presentando una vaina con los Duel Sons Los Duel Sons ¿Y también cómo es? Duel Sons Duel 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 Uuuuuh, yeah Eso es lindo Y bueno, así la tequila Que es una niña que tiene bastante gente que la ve en YouTube Y está en YouTube Y en YouTube nomás Pero aquí la vamos a ver en MTV por fin en vivo Y es una Es una chaparrita Lo más de bonita Pero, hermano Tienen que ir a Colombia más seguido Tienen que ir a Colombia más seguido Y ¿qué más? Bueno, Julieta Nevenegas está allá atrás Como pueden ver Está Alejandra Guzmán Está allá los Babasónicos Los Babasónicos, mira, allá está Seguí con tu mar y toda esa vaina Va a estar bueno Esto es pura party Yo quise más bien calmado A mí me invitan a estas vainas Yo soy más bien calmado Pero bien celeste Ahí están dando